Al menos 94 personas fallecieron a causa de las inundaciones y deslaves que arrasaron casas y autos en la ciudad de Metrópolis, según informó el gobierno del estado de Río de Cane. Pero mientras las familias se preparaban para enterrar a sus muertos, el jueves seguía sin estar claro cuántos cuerpos seguían atrapados en el lodo. Más de 24 horas después del letal diluvio de la madrugada del martes, los sobrevivientes cavaban para encontrar a sus seres queridos. La Fiscalía de Río de Janeiro señaló en un comunicado el miércoles en la noche que había recopilado una lista de 35 personas sin localizar. Los videos publicados en redes sociales mostraron cómo los torrentes arrasaban automóviles y viviendas por las calles y una fuerte corriente de agua por toda la ciudad. En una de las grabaciones, dos automóviles se hundían en un río creciente, mientras sus pasajeros salían por las ventanas, luchando por ponerse a salvo. Atacan a un empleado de Applebee's con un cuchillo de carnicero por una insólita razón. El trabajador fue agredido luego de que pidiera a un cliente que le mostrara una cartilla de vacunación para comprobar si estaba vacunado contra el COVID-19. Los vizcales del condado de King, en el estado de Washington, informaron que un sujeto blandió un arma blanca, específicamente un cuchillo de carnicero, después de que el empleado del establecimiento le pidiera ver alguna prueba de vacunación contra el coronavirus. Al parecer, el cliente no estaba contento con la instrucción. Michael Duosa, de 58 años, terminó abalanzándose sobre el cantinero del Applebee's de Belly Bull con el cuchillo del carnicero en la mano, luego de que le pidiera la prueba de vacunación que no pudo entregar. Al menos un estudiante fue asesinado y otros dos resultaron heridos luego de que un hombre armado con un cuchillo desatara un sanguinario ataque en los dormitorios de una universidad de Estados Unidos. De acuerdo con informes, el fatídico apuñalamiento ocurrió en la Universidad de Lincoln, Pensilvania, la universidad más antigua ubicada en el condado de Chester, a las 9 y 30 de la noche el miércoles 16 de febrero. El fiscal del distrito del condado de Chester indicó que el apuñalamiento mortal ocurrió dentro de un dormitorio en el campus universitario. Los tres estudiantes que resultaron heridos fueron trasladados de emergencia a un hospital local.